Tenía tres casas de vicio y un corazón de plomo Su fuerte era el contrabando, la hierba y el polvo de oro Tenía sucursal en Juárez, en Denver y en San Antonio Andaba con aduanales, con gentes muy bien paradas Con militares de rango, valientes y muy plantados Con hombres de migración, alcaldes y diputados Le decían la Venus de oro, porque era chula de veras Con un cuerpazo muy lindo y buenas agarraderas Era una potranga de esas, que no requería de escuelas La noche que la ha agarrado, fue cosa ya del destino Al ir a cruzar la aduana, se le interrumpió el camino Traía seis kilos de coca, ocultos en el vestido Le dieron prisión por vida, sus casas se las quemaron Y todas sus pertenencias, también se las embargaron Y no le quedó ni orgullo, porque todo le quitaron Las hembras que caen al vicio, terminan siempre en el oro Y otras en la prisión, pidiéndole a Dios socorro Así se encuentra hoy penando, mi amiga la Venus de oro